Tendré que quitarte el peces del chino. Ya has vuelto a buscar en la Wikipedia. Eres una frágil flor, un moco. Todavía un retoño sin hacer. Sabes por qué estás en esta torre. Que sí, pero... Si es porque te solo me... Siempre sube que el día llegaría. Que pronto el tampón te querrías meter. ¿Eh? No, aún no. ¿Qué casas? Maricón. Madre es tu señor. Madre es tu señor. Escúchale atenta. Muy siniestro el mundo es. Madre es tu señor. Tarde o temprano una venería vas a coger. Travestones, feos y ladrones, dragones y maricones. Sí, traves. Sí, pero... Viudas negras. El hombre del saco. ¿Qué disgusto me estás dando? Madre está aquí. Madre está aquí. Madre da latigazos. Un consejo te daré. Mejor un dedo que un ciruelo. Madre es tu señor. Madre es tu señor. Haz caso a tu mamí. Ni dos días vas a durar. No te da ni paz a patos y con carapato. ¡Joder! Y vallos de comerón. Venga, infeliz. Niña mal follada. Venga y operada. No te ves. Y además se te está descolgando el botox. Te manda tu cirujano. Madre entiende bien. Madre que la mete. Tan solo te peguiré. Rapunzel. Sí. ¿Cómo vuelvas a pedirme que te saca de esta torre de asfixio con mis pechugas? Sí, madre. Te quiero mucho, mi oxigenada. Y yo a ti, trabe la cocerna. Ahora, por zorra, fregarte unos platos. Que se metan. Tú, cabolo. Madre es tu señor. Adiós. Pórtate bien y no te metas objetos con forma fálica. Adiós.